Durante el mes de junio se conmemoró el mes del orgullo LGBT, una fecha que sirve para recordar la lucha de la comunidad sexodiversa y las diferentes exigencias que durante años en materia de derechos humanos ellos han realizado al Estado venezolano. En el mes del orgullo LGBT nos parece importante mencionar que esta no es una celebración, no tenemos realmente nada que festejar en Venezuela, al contrario el mes de junio es un mes para la reivindicación de derechos LGBT y QMAS de toda nuestra comunidad. Es importante decir que Venezuela está en deuda con nuestra comunidad, aún Venezuela no cuenta con ningún marco jurídico o marco legislativo que proteja ante situaciones de discriminación por orientación sexual, identidad de expresión de género y tampoco está tipificado un delito con causal de odio en caso de vulneraciones, en casos de asesinatos, con este componente especial para personas LGBT y QMAS. Dentro de sus luchas más particulares, además de la exigencia de respeto como seres humanos, también está el matrimonio igualitario, uno de los puntos principales tocados por las diferentes organizaciones no gubernamentales. El matrimonio igualitario pareciera que es una de las reivindicaciones más visibles del movimiento igualitario. La verdad es que nuestra lucha no se reduce únicamente a ese derecho, pero en Venezuela, en contraste con lo que hemos visto en Latinoamérica, este es un derecho que está hasta el momento restringido. En Venezuela la demanda por el reconocimiento del matrimonio igualitario se introdujo en el año 2002 y hubo una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para el reconocimiento de este derecho que finalmente fue una sentencia nebulosa que no aprobó el matrimonio, pero tampoco lo rechazó y dejó esto en manos de la Asamblea Nacional y de otras instituciones del Poder Público. Sin embargo, en la Asamblea Nacional tampoco ha cumplido con este deber. El deber es legislar para el reconocimiento de este derecho. En el año 2014 se entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio igualitario con miles de firmas que se recolectaron en todo el país y esta es la fecha y ese proyecto de ley no ha sido ni discutido ni rechazado por la Asamblea Nacional en su defecto, sino sigue engavetado en alguna de las comisiones. Para los defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ, el Estado venezolano aún tiene deudas en materia legislativa para defender los derechos de esta comunidad. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso al derecho a la identidad, que además es un derecho transpolín. Y es necesario mencionar que los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos son intransferibles y no podemos renunciar a ellos. Así que para nosotros pues este mes es justamente eso, recordar las deudas en las que está el sistema, las deudas que tiene el Estado con nuestra comunidad. Durante años la comunidad LGBTIQ ha denunciado diferentes casos de discriminación en el país, una situación que se sigue repitiendo pese a los esfuerzos de cada uno de los defensores de los derechos humanos. Cuando hablamos de sexodiversidad hablamos de todas aquellas identidades o orientaciones sexuales que no son hegemónicas y que históricamente han sido discriminadas. En un sistema donde ser cisgénero y ser heterosexual es la norma, pues por supuesto todo lo que no sea, todo lo que represente a las poblaciones LGBT pues han sido criminalizadas, patologizadas, violentadas, discriminadas y siguen siéndolo a un día. Así que bueno, realmente la sexodiversidad o la población LGBT agrupa todas estas orientaciones e identidades que viven aún hoy en la marginación, en la violencia y en la periferia de la sociedad. La criminalización contra la comunidad LGBTIQ es denunciada constantemente, pero el mes de junio sirve para recordar cada uno de estos casos y la lucha que aún continúa por parte de la población sexodiversa. Para pasar ese caso creo que tendríamos que hablar de una escalada de la criminalización y de la violencia contra las personas LGBTIQ en los últimos años que además es consono con la presencia de discursos antiderechos en funcionarios del Estado, también la presencia y la influencia de grupos evangélicos y de grupos religiosos fundamentalistas dentro de las instituciones del Estado y esto se ha ido traduciendo en cada vez más criminalización a las personas LGBT. Si miramos desde hace un año, tuvimos 33 personas detenidas en un sauna en Valencia, pero también dos personas que fueron detenidas por su orientación sexual y desalojadas de su apartamento, utilizando al Ministerio Público. Estuvieron seis días detenidos, también en el municipio Huaycalpuro, en Los Teques, en Miranda, la alcaldía ha ido criminalizando de manera progresiva y pública a trabajadoras sexuales trans y convirtiéndolas en elementos de peligrosidad social. Gracias por ver el video.